¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Valmeros, doy a la palma! ¡Valmeros, doy a la palma! ¡Valmeros, doy a la palma! ¡Voy a la palma! Soy capitán, ya lo mando a mi singular, ay, yo diré, la parte digital. Soy capitán, ya lo mando a mi singular, ay, yo diré, la parte digital. El Dios a que se atrope a la ventana, el Dios a que se atrope a la ventana, soy capitán, ya lo mando a mi singular, ay, yo diré, la parte digital. Soy capitán, ya lo mando a mi singular, ay, yo diré, la parte digital. Soy capitán, ya lo mando a mi singular, ay, yo diré, la parte digital. Soy capitán, ya lo mando a mi singular, ay, yo diré, la parte digital. Soy capitán, ya lo mando a mi singular, ay, yo diré, la parte digital. Soy capitán, ya lo mando a mi singular, ay, yo diré, la parte digital. Soy capitán, ya lo mando a mi singular, ay, yo diré, la parte digital. Soy capitán, ya lo mando a mi singular, ay, yo diré, la parte digital. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!